Fortalecer a los empresarios que mejoren sus procesos y aumenten sus ganancias son pilares fundamentales en la región. Por ello se hizo el lanzamiento de Santander Productivo, programa que impactará a 150 unidades productivas pertenecientes a las siete provincias del territorio y de manera gratuita. Queremos invitar a todas esas empresas de la provincia que hoy quieran abrirle sus puertas, a aumentar esos niveles de innovación, de fortalecimiento, de competitividad, de fortalecer todo lo que tiene que ver con su marketing, sus finanzas. Abran las puertas al CPC de manera gratuita, agarren este programa que es muy bueno para que crezcan sus ventas, crezcan sus utilidades y crezca Santander. Santander Productivo 2.0 consta de cuatro etapas que son vinculación de empresas, definición del proyecto de productividad o innovación, implementación del plan de mejora y resultados, desarrollo de capacidades en proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Hasta finales del mes de junio tienen la oportunidad todas las unidades productivas, asociaciones, cooperativas, empresas de cualquier sector del departamento pueden inscribirse a través del link que se les comparte en la información de las socializaciones y de las publicaciones para que aprovechen esta oportunidad que les brinda la gobernación de Santander. Para materializar este programa, el gobierno departamental aportó 380 millones de pesos y el Centro de Productividad y Competitividad del Oriente 95 millones de pesos más. En total fueron 475 millones de pesos. Lo más importante es que estas empresas van a mejorar su modelo de negocio, aumentar su parte empresarial financiera de marketing, fortalecer su manera de hacer las cosas, su proyecto productivo y seguramente también ganar más dinero. Es así como se encuentran abiertas las inscripciones para que 150 empresas del departamento puedan beneficiarse con este proyecto productivo.